Se armó el juidero, señores, tal cual como reporta último minuto, Miria Mantequilla ha cerrado el local. ¿Qué se esperaban ustedes que sucediera? Le pregunto. Obviamente iba a suceder, esto va a terminar en una tragedia. Lo vengo diciendo desde el inicio, yo tengo reportes aquí, mañana viene un video de que ya Mantequilla está intimidando a la gente, a los que se acercan a la casa con seguridad y tal, de que van a apuñalar. Vamos a tener un reportaje sobre eso mañana, pero aquí rapidito se armó el juidero, Mantequilla cierra el local 3.14 inversiones, alega desorden de la gente, siempre culpando a alguien más, ustedes ya saben el cuento. Santo Domingo el empresario, ¿qué empresario? ¿Pero por qué ponen el empresario aquí? Wilkin García Peguero, popularmente conocido como Mantequilla, cerró el local donde funcionaba la empresa 3.14 World Wives SRL, ubicado en Sabana Grande de Boyá, provincia de Monteplata, bajo el alegato de que la gente está haciendo desorden. Obviamente que van a hacer desorden, papi, porque tú te le estás quedando con el dinero a la gente, la gente te va a buscar y te va a encontrar. Eso no se va a quedar así, tú no le puedes robar dinero a la gente. Mira cómo está un chofer de que devuelvan el dinero de los choferes. Ya tú le estás quedando mal a la gente, ya, gente, ya él está quedando mal. Cuando él retiene tu dinero y te lo regresa y te da el capital simplemente, tú dices, uy, qué bien, por lo menos me regresó mi dinero, pero te está quedando mal. Se tomó dinero prestado tuyo, digámoslo así, para impulsar su empresa, para usarte, ganó toda esa influencia y al final del día te regresa tu dinero sin intereses algunos. Nadie, ningún banco te va a dar 100 mil pesos, 200 mil pesos y va a esperar que tú simplemente se lo regreses sin interés. Así que él se está liquidando igual. El supuesto multiplicador de dinero explicó que devolverá lo prometido a quienes han invertido en el mágico negocio. En un audio pide a los clientes permitirles pagar a aquellos que tienen atrasos en un audio y tenemos ese audio. No tengo ese audio aquí, no tengo ese audio aquí. En las últimas semanas, el hombre del eslogan primero Dios y después Mantequilla ha estado en la palestra pública con la cosa. Se ha divulgado que ha estado devolviendo el capital debido a la presión mediática. Señores, se armó el desorden. Mantequilla cierra el local. Era de esperarse. Por ahí hay reportes también. Nada sin confirmar de que ha salido la familia de Mantequilla. Ha salido ya de Sabana Grande de Boyá. Díganmelo aquí en los comentarios. Lo voy a estar leyendo. Esto ha sido todo por este video. Super Rápido Marciano Blog informando noticias, mantequilla, cierra la sesión. Suscríbanse. Gracias a los que están suscribiéndose. Bye, bye.